A veces te recuerdo mirando un frío Sobre la espuma lejos anda el olvido Bajo este sauce solo yo te pido Y se ha quedado el sauce más pensativo Y se ha quedado el sauce más pensativo ¿Dónde andará mi amor? Que se fue pelando por el camino Me vuelve con las ambas arrepentido Me vuelve con las ambas arrepentido Me vuelve con las ambas arrepentido No sé por qué eres santo Sabiendo que son otros Nuestros caminos Sabiendo que son otros Nuestros caminos Ya me voy con las ambas Triste y dolido Nuestro amor es eterno Lo llevo el río Nuestro amor es eterno Y se ha quedado el río ¿Dónde andará mi amor? Que se fue pelando por el camino Me vuelve con las ambas arrepentido Me vuelve con las ambas arrepentido Ya estás filmando Si me doy, volveré De hecho sombra, lo digo otra vez La tierra por dentro del bando Cantaré de que no hay mi boca Quiero glorecer La tierra por dentro del bando Cantaré de que no hay mi boca Quiero glorecer Yo sé que Deberá Con besor En mi cuello Hoy que cuando América Me crece en la sangre Como un rezo en el río En el alcalde Hoy que cuando América Me crece en la sangre Como un rezo en el río Me caerá Y me creerá de mí Si lo tengo en el mundo Y las comidas seguras En la pena con la canción No quita yo el grito de todos tus hermanos, alquilas al fuego de mi corazón. Alquilas yo el grito de todos tus hermanos, alquilas al fuego de mi corazón. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos, alquilas al fuego de mi corazón. No quita yo el grito de todos tus hermanos, alquilas al fuego de mi corazón. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo la gran persona que es. No quita yo el grito de todos tus hermanos. No quita yo el grito de todos tus hermanos.